Es importante que los padres comprendan cuál es el peligro de aprobarse la medida o el PDLS en 184. La medida nos plantea una serie de presupuestos que parten de premisas equivocadas y que pone en riesgo la vida de familia, pone en riesgo el desarrollo sano de los adolescentes y de los menores en general y también en los derechos parentales. Esta medida nos plantea o nos presenta que va dirigida a prohibir lo que se le conoce como terapia de conversión. Sin embargo, no explica, no determina a qué se refiere una terapia de conversión. ¿Cuáles son los elementos o las acciones que constituyen una terapia de conversión? La medida parte de la premisa equivocada de que una terapia de conversión es cualquier cosa, cualquier acción o cualquier intención que no vaya dirigido a afirmar a un menor en cualquier identidad de género, orientación sexual o cualquier otra, o sea, en asuntos relacionados a la sexualidad. Cualquier acción o cualquier elemento que no vaya dirigido a la afirmación, incluso hasta de una posible condición, ¿verdad? Como sería la disforia de género, que lo único que se pueda hacer sea afirmar al menor en ese presupuesto o en ese posible autodiagnóstico de lo que él piensa o cree respecto a la sexualidad. Aquí hay dos elementos importantes que abarca la medida. Número uno, va contra los padres, porque a los padres le presenta la única opción de que lo único que puedo hacer ante unas situaciones como esta o situaciones relacionadas a la sexualidad con la vida de mi hijo es que yo tenga que afirmarlo. Por otro lado, no le da espacio al profesional de la salud mental para trabajar precisamente con elementos relacionados a la sexualidad que sean importantes para ese menor, ya sean situaciones de confusión, de duda, de maleducación, incluso de un posible trastorno, ¿verdad? O de una condición como la sería la disforia de género. Así que penaliza al profesional de la conducta, le impide poder dar un buen servicio en esa área, porque el proyecto no conoce realmente cuál es el proceso y cómo es que se lleva a cabo un proceso de consejería o de terapia. Por otro lado, también se inmiscuye o determina o impone cuáles van a ser las metas de tratamiento a trabajar en la sesión de consejería o de terapia, dando por sentado que un menor de edad, única y exclusivamente, quiere afirmar ciertos comportamientos o ciertos malestares. Así que le quita la autonomía a ese menor de edad, le quita la libertad de los padres a ayudar a sus hijos y a buscar un servicio y limita o le prohíbe a los profesionales de la conducta poder dar un servicio también efectivo, basado en ética y con la mejor evidencia científica disponible al momento. Así que es importante que los papás sepan que hay muchas cosas que están en riesgo de aprobarse esta medida. Hay una desinformación muy grande respecto a los procesos de desarrollo de la sexualidad en los menores. Hay elementos que esta medida no considera porque o los desconocen los legisladores o, ¿verdad?, no tuvieron quizás la asesoría específica o necesaria en estos temas de salud mental. Pero la sexualidad de un menor no es igual a la sexualidad de un adulto. El menor pasa por muchos procesos complejos que se pueden incluso complicar cuando entran elementos como puede ser el trauma, como puede ser la violencia intrafamiliar, como puede ser el bullying, entre otras cosas que tienen un impacto directo en el desarrollo y la formación, ¿verdad?, de su personalidad. Y la medida deja fuera elementos como estos. Así que ante una situación de posible confusión de un menor debido a cualquier elemento externo o interno por el que pueda estar pasando, esta medida le limita al menor la posibilidad de auscultar, de explorar y de buscar la ayuda necesaria. Por otro lado, esta medida pareciera que penaliza precisamente un aspecto de la sexualidad o un aspecto de la identidad sexual como es el caso de la heterosexualidad. Hay menores y adolescentes que quieren vivir una vida congruente con su sexo biológico. Hay menores o adolescentes que quieren tener la posibilidad de explorar, quizás tengan una orientación, pero están dispuestos a ser educados de cuáles riesgos hay en tal práctica o a qué me puedo exponer. Esta medida cierra la puerta a cualquier proceso de exploración que no sea o que no vaya dirigido a la afirmación. Así que hay muchas cosas, muchas consideraciones que los padres deben de tener en cuenta de cómo este proyecto les afecta, no solamente a sus hijos, sino a ellos como padres. Por otro lado, un padre se constituiría como un maltratante bajo esta pieza porque precisamente si no cumple con lo que establece la medida y a lo que va dirigida, un papá que quiera ayudar a ese menor a explorar qué es lo que está sucediendo y que no lo afirma, que quiere buscar información adicional, que quiere explorar qué es lo que está sucediendo, pues ese padre sería catalogado como un padre maltratante. Son elementos que influyen en la vida de familia, de eso a la medida pareciera que busca encontrar, poner en contra a un padre responsable contra un menor de edad que está en un proceso de desarrollo y de exploración que definitivamente necesita guía, necesita apoyo y necesita educación. Así que retiramos al papá, metemos al menor como si fuera el arquitecto, único arquitecto de su propia vida y que no tuviera que tener relación con su padre para ayudarlo en ese proceso de desarrollo y por otro lado tenemos otra medida que aunque no vamos a hablarle de ella en estos momentos, la 185, que permite que llegue mucha educación dirigida al área de la sexualidad que no necesariamente concuerda, número uno, con la mejor evidencia científica que tenemos al momento y número dos, que tampoco concuerde con muchos de los valores y ética sexual de los padres, así que tenemos esta información que le va a empezar a llegar a nuestros menores, por otro lado tenemos las experiencias y las vivencias propias de su desarrollo que pudieran causarle confusión o malestar junto con esta educación que va a recibir y le estamos diciendo a los padres que no pueden intervenir mientras están dando estos dos procesos a la parací que literalmente saca a papá del panorama y presenta al menor o deja al menor totalmente desprovisto o desprotegido ante elementos externos y también elementos internos propios del desarrollo de su personalidad que pudieran estar afectándole, la medida va dirigida a que papá no esté presente en el panorama y que su único apoyo vaya dirigido al enmarco ¿verdad? al marco conceptual que plantea la medida que es ideología de género así que esas son cosas que debemos de cuestionarnos y preguntarnos y los papás levantar la alarma involucrarse activamente en la en pedir cuentas sobre lo que se quiere legislar y involucrarse hacer llamadas hacer visitas a los senadores pedirle a sus senadores de distrito que evalúen esta medida y que piensen en el mejor bienestar de las familias y de los menores antes de votar ¿verdad? a favor de una medida como esta Gracias por ver el video.